Ok, hemos regresado, hemos regresado de fuera del tiempo, tuvimos 100 años, nos quitamos 100 años, y ahora hemos regresado, mirando a la condición en la cual nos encontramos. Si saben, hay algo confortable o seguridad que ocurre cuando te das cuenta finalmente que el mundo no tiene sentido, y ya no estás en demanda de una contestación en términos del mundo, te das cuenta de que tú quieres estar en el cielo con tu Creador, y Jesús te dice, todo poder está a ti, en el cielo y en la tierra, la solución está a ti, y estoy agradecido por ti, estoy contento que ustedes estén aquí. Este es un despertar singular, y yo no puedo hacer esto sin ustedes, ustedes son una parte dentro de mí, entonces yo les tengo que ofrecer este mensaje, ustedes tienen que ofrecer este mensaje, es un requisito, es obligatorio, Jesús lo llama, cumplir con tu función, es extraño porque algunos de ustedes me cuentan, ay yo no puedo enseñar, no estoy listo para enseñar, trátalo de todas maneras, no puedes fallar, porque es lo que el propósito de la enseñanza sirve, y esa es la razón por la cual lo tienes que hacer, porque donde quiera que tú te encuentres en tu propia mente, estás aquí solo para extender la luz, ¿es por eso no es que estás aquí? ¿es eso o estás aquí para mantener la muerte? Así que si no estás aquí, si ya no estás aquí para morir, entonces estás aquí para extender la luz, entonces ahora has cambiado, entonces ahora trajiste a la luz contigo, trajiste un nuevo sueño totalmente, con un nuevo sentimiento, una nueva frecuencia, y por ese momento, estás aquí, te encuentras aquí extendiendo esa luz, ahora, sienta que, ¿a quién le importa si el mundo no te entiende? Aquellos que están listos para escucharte, ahí estarán, y aquellos que no, ¿entonces qué? ¿qué importa? El amor es recibido donde se ofrece, y tú estás aquí solo extender luz, porque eso es lo que tú estás haciendo de todas maneras, es una cosa increíble, porque vamos chicos, el mundo es un rechazo de luz, cualquier ser humano que está aquí, literalmente ve este mundo, porque está activamente negando su propia realidad, vamos, eso no es un gran lío, mira tu propia mente, si tú ves este mundo, si estás viendo este mundo, estás rechazando tu propia realidad, entonces te girarás dentro de ti mismo, y te sentirás culpable, solo para asegurarte que nunca te escapes, pero el punto es, oh, aquí me encuentro, he estado equivocado, he negado mi realidad, ok, estoy listo para un milagro, estoy soltando, estoy pidiendo ayuda, y ahora hay un cambio, nadie le gusta mirar eso, que este mundo es una confrontación a la realidad, es un directo ataque a la realidad, eso es duro, eso quiere decir que esas bellas flores, que tú amas, representan tu ataque a la realidad, yo siempre recibo mentes, que me dicen, ay el mundo, que bello es, me encanta el amanecer, las mariposas, y la música, y todo es de hecho, y ya no quiero dejar ir de eso, la diferencia es que, de donde tú eres, las flores no se marchitan, no en toda la eternidad, ese amanecer que se va después, es literalmente matándote, es un mensaje duro, sin embargo, pero la razón por que el mensaje, es intransigente, es porque, Jesús te ama, Él te está diciendo, que no hay ninguna razón, en todo el universo, para tú estar ahí sufriendo, que la vida, no puede sufrir, y aquel que sufre, no es lo que es la vida, sin embargo, Dios creó solo luz, solo vida, eso es todo lo que hay, y tú has estado en una gran alucinación, has estado atrapado, en el eco, de la gran explosión, del comienzo del tiempo, has estado reviviendo, en esa burbuja, de ese pequeño pedo, que te tiraste, así que es tiempo de despertar, estoy muy contento, que puedan estar aquí, y si saben, dentro de este tejido de despertar, del singular sueño del despertar, nos conocemos perfectamente, yo te conozco a ti, y tú siempre estás en mi mente, tú crees que yo te he olvidado, yo no me he olvidado de ti, ¿cómo que yo te puedo olvidar? yo te conozco para siempre, ahora, lo que es increíble, entonces, acabamos de hacer la lección, que el mundo que yo veo, no tiene nada que yo desee, pero entonces, la lección 129, dice que, hay un mundo que yo deseo, entonces, tu hogar, no está en un peo, y hay actualmente, un otro lugar, diferente a este, donde tú sí quieres estar, yo estoy, sorprendido, a que alguien, se pueda llegar a enojar, cuando yo les digo esto, y finalmente, es solamente abriendo tus ojos, entonces, vamos a leer la lección 129, es una bella lección, y a medida que escuchas esto, escúchalo del punto de vista, de que Jesús realmente, te está diciendo, y tiene un significado en esto, que Él te está hablando, directamente a ti, personalmente, que Él te lo está contando esto a ti, y solamente a ti, aquí y ahora, vamos a escuchar, más allá de este mundo, hay un mundo que deseo, este pensamiento, es el que naturalmente, sigue, al que practicamos ayer, no puedes detenerte, en la idea, de que el mundo, no tiene valor, pues a menos que veas, que hay algo más, por lo que sentirte, esperanzado, no podrás evitar, caer en la depresión, no estamos haciendo, hincapié, en que renuncies al mundo, sino en que lo intercambies, por algo mucho más satisfactorio, algo rebosante de alegría, y capaz de ofrecerte paz, ¿crees acaso, que este mundo, puede ofrecerte eso? Quizás valga la pena, dedicar un rato, a reflexionar, una vez más, sobre el valor de este mundo, tal vez, estés dispuesto, a conceder, que nada, se pierde, con renunciar, a cualquier pensamiento, que le adjudique, algún valor, el mundo, el mundo que ves, es ciertamente, despiadado, inestable, y cruel, indiferente, en lo que a ti, respecta, presto a la venganza, y lleno de odio, inclemente, da únicamente, para más tarde, quitar, y te despoja, de todo aquello, que por un tiempo, creíste amar, en él, no se puede encontrar, amor duradero, porque en él, no hay amor, dicho mundo, es el mundo del tiempo, donde a todo, le llega su fin, como podría, ser una pérdida, entonces, encontrar un mundo, en el que es imposible perder, en el que, el amor, perdura eternamente, y en el que, el odio, no existe, y la venganza, no tiene sentido, como podría, ser una pérdida, hallar, todas las cosas, que realmente, anhela, y saber, que no tienen fin, y que perdurar, perdurar, a través del tiempo, exactamente, tal como la desea, incluso, esas cosas, se intercambiarán, finalmente, por aquellas, de lo que, no podemos hablar, pues, desde ahí, te trasladarás, a donde, las palabras, son completamente, inútiles, a un silencio, en el que, el lenguaje, si bien, no es, hablando, no es hablado, se entiende, perfectamente, la comunicación, la comunicación, inequívoca, y clara, como la luz, del día, permanece, ilimitada, para toda la eternidad, y Dios mismo, la habla, a su hijo, así, como su hijo, le habla a él, el lenguaje, en el que se comunica, no tiene palabras, pues, lo que se dicen, no pueden ser, simbolizados, su conocimiento, es directo, perfectamente, compartido, y perfectamente, uno, que lejos, te encuentras, de esto, tú, que sigues, encadenado, a este mundo, y sin embargo, que cerca, te encuentras, cuando lo intercambias, por el mundo, que si deseas, ahora, el último paso, es seguro, ahora, te encuentras, solo, a un instante, de la intemporalidad, desde aquí, solo puedes, mirar, hacia adelante, pues, nunca más, quería, nunca más, quedarás, mirar, hacia atrás, para ver el mundo, que ya no deseas, he aquí, el mundo, que viene a ocupar, su lugar, a medida, que liberas, a tu mente, de las, nimedades del mundo, te ofrece, para mantenerte, prisionero, no les atribuyas, ningún valor, y desaparecerán, valorarás, y te parecerán, reales, esas son, tus opciones, que puedes perder, si eliges, no valorar, lo que no es nada, este mundo, no te ofrece, nada, que realmente, desees, más, el que eliges, en su lugar, es ciertamente, lo que deseas, deja, que se te conceda, hoy, ese mundo, espera, tan solo, a que lo elijas, para ocupar, el lugar, de todas las cosas, que buscas, pero que no deseas, practicas, estar, practica, estar dispuesto, a efectuar, este cambio, 10 minutos, por la mañana, 10 minutos, por la noche, y una vez, más, entre medias, comienza, con lo siguiente, más allá, de este mundo, hay un mundo, que deseo, elijo, ver, ese mundo, en lugar, de este, pero, pues no hay, nada, aquí, que realmente, desees, cierra, los ojos, al mundo, que ves, y en la silenciosa, oscuridad, contempla, como unas luces, que no son, de este mundo, se van encendiendo, una por una, hasta que, deja de ser, relevante, donde comienza, una, y donde termina, la otra, al fundirse, todas, en una sola, hoy, las luces, del cielo, se inclinan, ante ti, para derramar, su luz, sobre tus párpados, mientras descansas, más allá, del mundo, de las tinieblas, he aquí, una luz, que los ojos, no pueden contemplar, y sin embargo, la mente, puede verla, claramente, y entender, hoy, se te concede, un día, de gracias, y nos sentimos, agradecidos, por ello, por ello, hoy, nos damos cuenta, de lo que teníamos perder, era solo la pérdida, ahora, comprenderemos, que es imposible perder, pues, por fin, hemos visto, su opuesto, y damos, gracias, de que la elección, ya haya, llevado a cabo, recuerda, cada hora, la decisión, que has tomado, y dedica, un momento, a confirmar, tu elección, dejando a un lado, cualquier pensamiento, que tengas, en ese momento, y poniendo, toda tu atención, brevamente, en lo siguiente, el mundo, que veo, no me ofrece, nada, que yo deseo, más allá, de este mundo, hay un mundo, que deseo, gracias, que bella lección, increíbles descripciones, de la condición humana, hay una frase, dentro de ahí, que realmente amo, dice, ahora, estás parado, en un instante, despacio, más allá, de lo intemporal, puedes escuchar, eso bien, un instante, un instante, despacio, we're looking it up, in the book here, que lejos, te encuentras, de esto, tú que sigues, encadenado, a este mundo, an instant, space, away from, timelessness, let's see, let's start, from how far, away from this world, um, are you, who stay bound, to this world, yeah, this is it, que lejos, te encuentras, de esto, tú que sigues, encadenado, a este mundo, y sin embargo, que cerca, te encuentras, cuando lo intercambias, por el mundo, que si deseas, ahora, ahora, el último paso, es seguro, ahora, te encuentras, solo a un instante, de la, intemporalidad, esta es una buena idea, que, un instante, de tiempo, estás, you're a space away, estás, a un paso, más allá, de la, intemporalidad, why that is, por qué es eso, si, is, we don't really teach, es que, realmente, no enseñamos, cambia tu espacio, eso no te saca de aquí, tú puedes, rearrayar el mueble, cuantas veces quieras, y nada cambia, el problema que tienes, es que, el tiempo, en el cual, te encuentras en, pero cuando cambias, ese tiempo, entonces, cambias el espacio, entonces, lo que Jesús, está actualmente, diciéndote, es que, la intemporalidad, is the space, es el espacio, I'm sorry, let me try that again, déjame tratar esto de nuevo, timelessness, la intemporalidad, is reached, is alcanzada, by overcoming the space, a través de, sobrepasarte, más allá del espacio, que ves, en este instante, and strangely, it has nothing to do with the space, y extrañamente, no tiene nada que ver, con el espacio, es solo, este instante, uniendonos, en un instante santo, que te enseña, tu intemporalidad, so it says, you can only look forward, entonces, dice que, solo puedes mirar, hacia adelante, pues, nunca más, querías mirar, hacia atrás, and not look back, at the world, you do not want, para ver el mundo, que ya no deseas, and this is your choice, y esta es tu elección, isn't it amazing, so the world out there, así que el mundo, allá afuera, let's look at it, scientifically, for a moment, so the world that you see, the world that you see, that your senses, had to detect that object, out there, tuvieron que detectar, ese objeto, allá afuera, and then, it's relayed, back to your senses, expuesto de nuevo, a tus sentidos, and then your mind, registers that information, and then, your mind, registra that information, and begins to process it, and begins to process it, and compare, and organizes that information, and everything you see, then, is passed, so the whole world you see, out there, is passed, literally, cannot see this world, as it is now, so, so, you've been looking, has estado, for a solution, for a solution, you can hear this, in your projected self identity, in your identity, which is path, which is path, when you look out there, and you're looking out there, you're trying to solve your problem, you're trying to solve your problem, in the path, in the path, yet, reasonably, you know it's not possible, if you know it's not possible, to change the path, to change the path, if you're a human being, if you're, well, of all the way, if you're a human being, if you're a awakened mind, if you're a awakened mind, you're changing the path, you're changing the path, you're changing the path, you're changing the path, Jesus calls this a retroactive correction, that means that when you look back and remember, there is now a light factor in that memory, now there is a light factor in that memory, that's an amazing idea, that everything that ever happened to you, was leading you up to this moment, right here and right now, that was bringing you up to this moment, right here and right now, this moment of your awakening, this moment of your awakening, so whatever happened to you before, so whatever happened to you before, was actually part of this plan for your salvation, so at best and worst, then you can say that everything that ever happened to you, was not for the reason that you thought, and as you look back and remember, you literally change the path, because the timelessness, is only a instant, by the thought of it, by the thought of it, that is why, beyond this world, there is a world I want, there is a world I want, let's try it another way, let's see who will upset anybody, let's see who will upset anybody, beyond the nothing, beyond the nothing, of my space-time existence, of my space-time existence, that makes me unhappy, that makes me unhappy, is the whole universe, is the whole universe, where everything is eternal, that I can have instead, that I can have instead, it's a fact guys, it's a fact guys, the most amazing discovery, the most amazing discovery, the most amazing discovery, is when you have your, your life experience, your life experience, your life experience, your life experience, to see really, you never forgot, you never forgot the heaven, I know you think you don't remember it, I know you think you don't remember it, and yet, somewhere in your mind, in a certain place, in your mind, that light was always in there, that light memory, that light memory, that light memory, of your reality, and it will literally shine your home, and it will literally shine your home, so that you guys stay together, so that you guys stay together, you share in this singular purpose of awakening, and there is only room for gratitude and forgiveness, the place where you always have problems, with this awakening, is because you think you know, you think you know how this is supposed to look, you think you know how it is supposed to work, you think you know how it is supposed to work, I don't think you even understand, you even think you know the whole picture of what is happening, the photo, the figure entera of what is happening, you don't, you don't, you don't, this is an expansion of your mind, and so you can stand with your brother, with an open mind, and expand, and trust in the Holy Spirit, that He knows what you really want, that He really knows what you want, if you think you know, if you think you know, you will literally inflict that on your brother, and then you'll say it's not working, and then you'll say it's not working, but the God's plan for salvation works perfectly, it's not a plan for a future result, it's not a plan for a future result, y está de vuelta a donde yo comencé hoy, if Jesus did this, si Jesús hizo esto, then so did you, entonces igualmente tú, y ya es un hecho, entonces el plan funcionó, porque funcionó, esto es solo un despertar, soltamos el micrófono por un instante, hay demasiada energía aquí ahora, entonces una buena lección, tipos, estoy muy contento que estén aquí, ahora les voy a decir algo, que es muy, muy importante, permanezcan despiertos, finalmente te escapaste, el infierno de esta condición, y estás retornando de vuelta a tu hogar, no retornes al infierno, permanece despiertos, permanece en tu propósito, porque en este nivel, no vale la pena aferrarte a un resentimiento, tú no quieres el resultado que eso te trae, y no con la clase de energía que tú estás cargando, tú no quieres hacer eso, tú quieres dar, y extender luz, entonces, eso es todo lo que yo tengo que decir con respecto a eso, los amo, ahí estás, ahí estás, esta luz siempre está disponible a ti, gracias, es solo un instante, y nos vamos a nuestro hogar, y nos vamos a nuestro hogar,